¿Es necesario que los niños utilicen tapones para los oídos? ¿Deben llevarlos en la piscina? La respuesta nos la da la doctora Gracia Aránguez. Los tapones sirven para que no entre agua dentro del oído, pero esas otitis que ocurren durante el invierno son las que no nos van a evitar, porque son por los catarros de repetición, la trompa del oído. Poner un tapón en un oído es evitar que entre agua, pero con los oídos hay que tener mucho cuidado porque con los tapones siempre entra algo de agua. Y si además el niño se tira de golpe, el tapón no sirve para nada. Entonces, lo que es más importante que poner un tapón en un oído es mucho más importante secarlo. Gracias. 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 Gracias.